Ella es Yadi Fernández Bravo, futbolista colombiana que jugaba con el Club Unión Deportivo de Chamán en España y a quien la vida le cambió tras perder su pierna izquierda en un accidente cuando se movilizaba en una motocicleta en Ecuador el pasado 16 de febrero. Ha sido muy duro, es difícil levantarte cada mañana y pensar de verdad no tengo las piernas, tengo las muletas o los dolores que da el miembro fantasma. Para mí el principio de la rehabilitación era muy dura, no podía estirarme para nada pero gracias a Dios ya puedo, ya hago muchas más cosas, soy más independiente en mis tareas, en lo que yo necesite hacer. Pero el deporte seguirá siendo su vida, luego que el director de Coldeportes Andrés Botero le mostrara su apoyo en nombre del gobierno nacional. Hemos seguido su evolución en los últimos meses, su recuperación ya, vemos que está muy recuperada y ya viendo perspectivas de un futuro deporte que me encanta. Hemos discutido que tiene el biotipo de una ciclista, yo creo que con unas piernas largas el cuerpo que tiene creo que lo veía muy bien y ya la Federación Colombiana del Ciclismo se ha mostrado interesado de apoyarla de analizarla y darle todo el apoyo para que se afile un club acá y darle todo el apoyo para que tengamos en un futuro una posible medallista paralímpica. Ella también podrá contar con la tecnología y el cuerpo médico del Centro de Ciencias del Deporte de Coldeportes. Le van a hacer una evaluación en el Centro de Ciencias del Deporte un centro que es tal vez líder en Sudamérica en el tema medicina deportiva en recuperación de deportistas y bueno, darle todo el apoyo con una prótesis que ella ha pedido que requiere de una prótesis y bueno, todo el apoyo necesario para que vuelva a recuperar su nivel. Se hace dos fases, una fase inicial que es el apoyo a la rehabilitación de la amputación entonces con el área de fisiatría que la está manejando nosotros ponemos el apoyo de medicina deportiva y fisioterapia entonces ahí apoyamos a la parte de la rehabilitación posteriormente ya es la adaptación ya a un nuevo deporte a paracycling o el deporte que ella escoja entonces ya entran todos los profesionales el médico, psicólogo, la nutricionista, la fisioterapeuta a evaluar las diferentes capacidades motoras de la deportista a ver que tiene que trabajar y con el laboratorio de biomecánica le ayudamos a que la prótesis que se le consiga le ayude en su marcha y en su deporte Judy está muy optimista y sueña en seguir siendo deportista pero ahora cambiará el balón por la bicicleta el fútbol es una pasión como decía antes también que marcar un gol y celebrarlo es como algo que no se puede explicar que pasa por todo tu cuerpo pero voy a experimentar con el ciclismo y seguramente me dará muchas alegrías muy feliz por todo el apoyo que le brindaron a Yadim y lo más importante por la gran oportunidad que le han dado para que siga su deporte no hacer el fútbol que es la pasión de ella pero es el ciclismo con el apoyo del gobierno nacional a través de Coldeportes Yadim muy seguramente volverá a brillar en lo que más le gusta el deporte ¡Suscríbete al canal!